Bienvenido a la línea 195, para Secretaría de Movilidad marque 4, para otras entidades marque... Nuestros horarios de atención son lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Agendamiento de citas marque 1. Creo que le voy a poner de título a este video lo que la Secretaría de Movilidad no quiere que sepas en cuanto al descuento del 50% o 25% en los cursos pedagógicos. Me gusta. Este video es para las personas que ya le hicieron comparendos y también para las personas que a futuro les van a hacer comparendos, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Cuando el agente de tránsito te entrega la tirilla ahí. Sí, de hecho hice un video acerca de la legalidad de este papelito, pero no lo he subido y bueno, próximamente, próximamente lo subiré. Pero volviendo al tema, cuando el agente de tránsito te entrega esta tirilla, resulta que acá hay algo que dice. Agende su curso pedagógico para obtener descuento a través de la línea 195. Y cuando el agente te la está entregando, también te lo dice. Acuérdese que tiene que llamar a movilidad para pedir la cita a la línea 195. Si es que no quiere perder el descuento. Esto me hace recordar cuando trabajé en un curso de inglés. Lo que le decíamos a la persona que iba a tomar el curso era que si lo pagaba en esta semana, le íbamos a dar un descuento de hasta el 50%. Esto obviamente buscando a que la toma de decisión fuera lo más rápido posible. Mejor dicho, entre menos piense, más rápido. Lo que no sabían estas personas que querían tomar el curso de inglés, es que esta promoción del 50% que es solo por esta semana, la aplicábamos todas las semanas. Pero como a mí me gusta indagar más, me di cuenta que ese curso de inglés realmente costaba la mitad. Y lo del 50% era un gancho que funcionaba de maravilla. Desde mi punto de vista, lo que se busca dándote ese 50% de descuento en el curso pedagógico, para que no tengas que pagar la totalidad, dándote exclusivamente 5 días hábiles, es que seguramente vas a tener que conseguir ese dinero. Y así no tengas el tiempo para pensar y poder de pronto más bien apelar o buscar otros medios. Si es que, aclaro, no fue un buen procedimiento el que realizó el agente de tránsito. Yendo al punto fuerte de este video, cuando a ti te hacen un comparendo, y lo digo sobre todo en esta época que se está viviendo, lo que te dicen es que tienes que llamar al 195 y programar la cita. Lo que no sabes, posiblemente, es que cuando te pasan a la persona para programar esa cita, esta persona te la está colocando con 2 o hasta 3 meses para poder tener ese curso. Esto lo digo desde la experiencia, ya que yo llamé y hablé con una de estas personas. Le dije, oye, si el curso está programado para febrero, yo podría pagar en febrero, ya que hasta esa época es que voy a poder hacer el curso y me lo van a bajar del sistema. Y esta persona de movilidad me dice, no, 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 no. Es que para que pueda ser efectivo ese 50% de descuento, tienes que pagarlo dentro de los primeros 5 días hábiles. Y ahí, de una vez programas la cita y te presentas en esa fecha, o sea, el próximo año, y haces el curso y ahí sí, pues ya se va a quitar del sistema. Y le dije a esta persona de movilidad, oye, pero es que es prácticamente casi 3 meses para poder hacer el curso. En dado caso, pues yo no es que controle todo y que tal se me presente alguna situación que yo no dependa y no pueda presentarme el día del curso. Respuesta de esta persona de movilidad, lo lamento caballero. Si usted no está el día y la hora que tiene programada ya la cita, tiene que pagar el 100% del comparendo. Le dije a esta persona de movilidad, bueno, programemos la cita, pero si en dado caso se me llega a presentar algo, yo puedo con anticipación, con días de anticipación, llamar y que me la vuelvan a reprogramar. ¿Y cuál fue la respuesta? No, en este momento que quede la cita, ese día es. Y si no se presenta, lo lamento mucho, pero se va a perder ese descuento. Compañeros y compañeras, esto tiene un objetivo, el que te alarguen la cita a varios meses. Y como digo, puede ser el hecho de que tú ese día que programaste a esa hora se pueda presentar algo, como puede ser que se te olvide, como puede ser que realmente pase algo que no te permita llegar y después sí tener que pagar. Después de haber pagado el 50%, el otro 50% del comparendo. Unos compañeros que les habían hecho el comparendo y en vez de llamar directamente a pedir la cita para el curso, lo que hicieron es que se fueron directamente allá donde les dieron la opción de hacer el curso sin necesidad de sacar la cita para dentro de dos o tres meses, como está pasando con todos los que llaman. Y por eso digo que este es el video que la Secretaría de Movilidad no quiere que veas al momento de pagar un comparendo y querer aplicar al 50% de descuento. Compañeros, no sé si esto aplique para todas las ciudades. Yo creería que aplica a nivel nacional. ¿Qué es lo que yo haría? En vez de llamar y pedir una cita donde ya prácticamente quedaste programado, ve directamente, haz el pago pero diciendo, bueno, voy a hacer el curso de una vez y no a la fácil de llamar y después sea un problema porque en esa fecha va a pasar posiblemente algo o esperemos que no sea así. Pero el solo hecho de tener ese bendito registro de comparendo pendiente en el sistema en movilidad y no puedes solucionarlo ya habiendo tú ya pagado. No, así no. Compañeros, como siempre, les invito a que me puedan apoyar compartiendo en sus redes sociales estos videos, esta información y más personas puedan realmente tener el conocimiento que necesitan y poder defenderse ante situaciones que vivimos como conductores día a día.